todos sabemos que los humanos no estamos diseñados para vivir en el agua o en el aire pero claramente nos gusta hacer locuras una mujer que vive en el agua pues sí esto es totalmente cierto y no esta mujer no es una sirena ni nada demasiado extraño aunque sí es muy poco común pero no hay que hablar tanto y mejor conozcamos a paturani hosh la mujer que durante 20 años ha vivido en el agua y no no hablo de pasar gran parte del día en el agua no realmente esta mujer come duerme y todo todo lo hace dentro del agua incluso ha aprendido a mantener la respiración bajo el agua durante muchísimo tiempo o al menos más que la persona promedio hosh vive en bardam en bengala occidental es decir india aunque no ha sido durante toda su vida anteriormente solía vivir en murshirabad pero porque esta mujer vive en el agua la verdad no porque sea una sirena ni una especie de evolución de un nuevo ser humano como muchos creen pues en 1998 cuando paturani tenía 65 años de edad fue diagnosticada con una muy extraña enfermedad que dejó su cuerpo muy inflamado y a la vez también estaba constantemente adolorida luego de su diagnóstico decidió mudarse junto con su único familiar su hija para poder eliminar sus dolencias debía someterse a un muy costoso tratamiento el cual por supuesto no pudo acceder porque no logró reunir todo el dinero necesario sus dolores no desaparecían con ningún remedio casero o algún ejercicio el único momento del día en el que paturani sentía alivio era la hora de tomar un baño cuando el recorría todo su cuerpo ella podía sentir como se relajaba y el dolor desaparecía por un instante pero cuando salía de la ducha todo volvía a la normalidad así que por qué no sumergirse por un rato comenzó a sumergirse por varias horas al día en el lago que quedaba por su casa durante estas horas se sentía como una persona sana todos sus dolores desaparecían pero cuando salía del agua volvían todos los síntomas de la enfermedad por eso mismo cada día paturani tiene menos ganas de salir de este lago así que cada día más y más tiempo pasaba en este lugar incluso hasta llegar a pasar las 14 horas al día dentro del lago incluso ya es el lugar donde más tiempo pasa en el mundo pues a pesar de que no puede pasar la noche sumergida en el lago todas las mañanas justo después de despertar camina hasta el lago rápidamente y se sumerge hasta el cuello ella se queda ahí hasta la hora de dormir y debe salir para volver a su hogar y todo se debe a que ella no puede estar presente en las aguas frías de la noche pues de ser así esta mujer pasaría 24 horas dentro del agua pues asegura que mientras más tiempo pasa bajo el agua se siente mucho más fuerte y sana como si la vejez no hubiera pasado por su cuerpo en ningún momento acaso no es impresionante tú también quieres pasar un buen tiempo dentro del agua dímelo en la parte de los comentarios ya conocías este caso si es así también comenta me y si no dime qué te pareció por favor no olvides dejar tu like y compartirlo porque esto nos ayuda muchísimo en la página nos vemos en el siguiente vídeo